Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a este tutorial de Adobe After Effects. Vamos a realizar hoy fondos dinámicos con el efecto de caleidoscopio, como ven acá en esta muestra. Bien, comencemos. Acá yo tengo una composición hecha en Illustrator, que está explicada en un tutorial anterior. Voy a presionar la S de escala y voy a agrandar esa composición hasta que ocupe toda la pantalla. Puse una composición de Illustrator porque tengo la posibilidad de acercarme y que la figura no se vea pixelada. Una vez que colocamos esto, vamos a aplicarle, para empezar, el filtro cc-caleida. Lo tenemos acá en el buscador. Vamos a arrastrarlo sobre la figura o sobre la composición. Y fíjense que acá ya tenemos directamente entonces nuestra imagen de caleidoscopio. Bueno, lo primero que podemos hacer es colocar un valor de rotación al principio con un fotograma clave, ir hasta el final y darle, por ejemplo, un giro, darle una vuelta acá. Entonces ponemos uno. Fíjense entonces que desde el primer punto, desde el segundo cero hasta el segundo diez, tenemos una composición en forma de caleidoscopio simplemente con esta imagen. Bueno, a esto podríamos cambiarle en vez de colocar flores. Podríamos colocar este Starlish o cualquier otro y van a ver cómo cambian. Además de esto, podríamos mover el centro de nuestro caleidoscopio. Entonces podemos poner un fotograma clave al principio y al final ir moviendo este centro y ubicándolo, perdón, al principio. Y al final, ahí activé el fotograma clave, ponerlo, por ejemplo, moverlo o desplazarlo hacia algún otro lado. Si ustedes se fijan, simplemente moviéndolo hacia afuera, nosotros vamos recorriendo lo que serían las distintas partes de nuestro caleidoscopio. Entonces podríamos ubicarlo acá afuera y el centro se va a ir moviendo y van a ir apareciendo las figuras que va a ir encontrando el centro desde la parte exterior hasta la parte interior. Todo esto con el filtro caleida y en estas opciones. Además tiene la posibilidad de aumentar el tamaño para que este caleidoscopio tenga figuras más grandes o más pequeñas. Esto lo pueden ir modificando. Bueno, ahora vamos a hacer una composición un poco más complicada. Para esto vamos a colocar en nuestro proyecto, no vamos a colocar una figura, sino que vamos a colocar un sólido, un objeto nulo. Vamos a tomar la herramienta pluma y si el objeto... Perdón, el objeto sólido, no el objeto nulo. Si el objeto sólido está seleccionado, vamos a introducir una máscara. Entonces vamos a ir realizando arrastres y lo que vamos a hacer es introducir puntos de ancla. Muy bien, ahora, como esta es una máscara, vamos a desplegar la máscara. Acá tenemos máscara hasta ver la opción que dice trazado de máscara. Nos vamos a ubicar al principio, vamos a tocar trazado de máscara y vamos a ir hasta el final y vamos a realizar un movimiento de estos puntos de ancla. Por ejemplo, fíjense, vamos a sacar la selección y después vamos a ir tocando punto por punto y lo vamos a ir arrastrando hacia otro lugar tratando de desplazar lo que serían todos estos puntos de ancla dándole una nueva posición. Entonces, fíjense, desde el principio hasta el fin, nuestra máscara realiza este movimiento. Me estoy dando cuenta que estos dos no los moví, así que bueno, también los voy a mover. Y ahora sí, se mueve prácticamente toda nuestra máscara. Bueno, ahora le vamos a aplicar a esta máscara el efecto trazo. Entonces vamos a buscar trazo que está dentro de generar y lo vamos a aplicar. Si no lo quieren buscar con el buscador, pueden con esto seleccionado, pueden ir a efecto generar trazo. Ahí lo tienen, ¿sí? Bueno, pues si se acuerdan el nombre, directamente lo ponen en el buscador y lo aplican. A este caso, al sólido negro. Vamos a poner primero del trazo sobre transparente. Además, vamos a reducir el tamaño de pincel hasta más o menos un píxel. Vamos a poner en tiempo inicial, fíjense, el inicio, el fin, lo vamos a tocar a un fotograma clave y lo vamos a llevar a cero. Y vamos a ir hasta el final y lo vamos a poner en 100%. Entonces, fíjense, lo que hace entonces nuestro efecto es ir dibujando en el aire esta figura que se va moviendo. Muy bien, ahora vamos a introducir una variante. Para esto vamos a necesitar desplegar los efectos, desplegar trazo. Y fíjense, acá tenemos inicio y fin. Yo quiero que no se vea el trazo completo porque el inicio siempre queda en cero. Yo quiero que el inicio siga al fin en una determinada cantidad de fotogramas. Para eso entonces voy a presionar la tecla Alt y voy a hacer un clic en inicio para introducir una expresión. Lo que vamos a hacer simplemente es emparentar el inicio al fin y sumarle una determinada cantidad de fotogramas. En este caso serán unos 30. Fíjense entonces que nuestra figura se mueve el fin pero también cambia el inicio. Y en realidad es como que nuestro trazo siempre tiene el mismo diámetro. Lo que podemos hacer también, en vez de ponerle 30, podríamos ponerle un valor más chico. Con esto lo que vamos a hacer es hacer que nuestro trazo sea más corto. ¿Sí? Muy bien. Bueno, ahora, además de esto, le vamos a aplicar otras variables. Por ejemplo, vamos a aplicarle el efecto eco. Escribimos la palabra eco y vamos a encontrarlo dentro de tiempo. Lo vamos a arrastrar y lo vamos a soltar sobre el sólido. Acá tenemos entonces nuestro eco, que en realidad lo que produce cuando aumentemos el número de ecos es, fíjense, aumentar lo que sería el ancho y esto que era antes una línea, ahora pasa a parecerse más a una cinta. ¿Sí se fijan? Muy bien. Lo que voy a hacer es reducir un poco más este valor. Y en vez de tener una cinta, vamos a poner un valor bien bajito, vamos a tener acá varias líneas de color. Voy a reducir el número de ecos hasta quedarme con dos o tres líneas de cada uno. Además de esto, le vamos a aplicar resplandor. Así queda con un efecto de neón. Y entonces ahora tenemos nosotros nuestras líneas que se mueven en paralelo. Fíjense cómo arrancarían. Y van produciendo figuras. Si ustedes quieren menos líneas, como les decía, acá en eco pueden reducir la cantidad de ecos que forman la imagen. Si quieren que las líneas sean más chicas, lo que pueden hacer es reducir esto. Por ejemplo, ponerle uno. Entonces ahí las líneas son un poco más finas. Muy bien. Entonces ahora lo que voy a hacer es duplicar esto con control D. Voy a obtener unas segundas líneas que voy a mover y las voy a poner. Perdón, no quiero mover esto, sino que lo que quiero es mover toda la capa. ¿Ven? Y ahí tengo unas líneas en paralelo. Y le voy a cambiar el color del trazo. En vez de poner blanco, voy a poner, por ejemplo, rojo. Y ahora voy a volver a duplicar y esta tercera línea que puse, esta tercera capa, la voy a mover y la voy a poner, por ejemplo, más arriba. Y le vamos a poner algún otro color. Hacemos doble clic acá y ponemos un color como este. Muy bien, entonces acá tenemos estas líneas paralelas que van a producir estos movimientos. Y para terminar, lo que vamos a hacer es seleccionar las tres, quedarnos con una sola de esas tres. Para eso vamos a ir al menú capa precomponer. Vamos a llamarlo a esto líneas. Y fíjense que a esto le vamos a aplicar el efecto que les comenté al principio. Entonces, Caleida, lo arrastramos y lo tenemos acá. Voy a aumentar el tamaño para que se vea mejor el dibujo. Y fíjense entonces, las figuras que se dibujan son dinámicas porque esas líneas se van moviendo en el espacio y van formando con la apariencia del caleidoscopio un montón de figuras en movimiento. Bueno, hasta acá este tutorial. Fíjense que es un tutorial en donde vamos recorriendo varios efectos y vamos generando formas dinámicas. Dejamos acá, continuamos en el próximo tutorial.